Hola, soy Cristian Martínez, estoy en tercero B con la maestra Gris. Estoy en el jardín de niños Gaspar Castaño de Sosa. Comemos pan de muertos y tomamos chocolate caliente y a veces ponemos una de las tardes de muertos. Y otras veces vamos al panción a poner flores. Entonces mi abuela hace alegros de flores y coronas de flores. Gracias. 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 Gracias.